Y unión de Sunchales se consagró anoche campeón del clausura 0-9 de Liga Rafaelina de Fútbol apabullando a 9 de julio en el Coloso. Le ganó 1-0 solamente por este gol de Bonassa pero pudo golearlo si no fuera por la ineficacia de sus delanteros que erraron goles increíbles como estamos viendo aunque sobresale este blooper de la Tota Ezequiel Cinturión que debajo del arco no pudo convertir. Montini y Bonassa regaron el coloso de fútbol fueron las grandes figuras que mostró el equipo de Chino Toseto que ahora ante Atlético de Rafaela deberá dirimir quién es el mejor de la temporada, quién es el capo de esta temporada vamos a escuchar la palabra de los felices protagonistas por la obtención del título y también vamos a compartir algunos festejos ¡Dale campeón! 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 Por suerte se nos dio, veníamos faltando tres fechas, se nos complicaba en la matemática Pero bueno, por suerte se dieron un par de resultados, jugaron todo para nosotros Y hoy, bueno, hoy la alegría esta de salir campeón Libertad nos dio una mano y a veces lo criticamos, pero bueno, esta vez nos dieron buena mano ¿Por qué son los campeones? Creo que fuimos el segundo torneo, creo, porque por ahí tuvimos unos partidos que por ahí jugaron para nosotros Pero bueno, esto era duro también, así que contento, contento porque se dio Es lo que por ahí nos habíamos planteado en principio de año Sobre todo después de terminar la primera rueda que no fue buena Y bueno, terminarla de esta forma Lo bueno es que fuimos levantadas y bueno, terminamos con un campeonato ¡Gracias!